Miles de integrantes de la sección 22 del Magisterio de Oaxaca marcharon este 15 de noviembre en el marco del segundo informe de gobierno de Salomón Jara Cruz. Durante la marcha que inició en el crucero de Viguera al poniente de la ciudad y concluyó en el Zócalo Capitalino, los trabajadores de la educación negaron haber recibido recursos para la atención en materia de infraestructura. Al concluir la marcha, los profesores realizaron un miting en el Zócalo de la ciudad. Ahí, la dirigente de la gremial, Jenny Araceli Pérez Martínez, se refirió a los compromisos que fueron firmados en minutas por los gobiernos federal y estatal y que aún siguen pendientes. Es precisamente el demaciterio democrático que tiene que desmentir los avances en cuanto a materia educativa. Hoy pregunto a quiénes salimos a esta actividad. ¿Nos han resuelto los problemas de infraestructura, de equipamiento tecnológico y la dotación de uniformes útiles escolares? ¡No! No nos lo han resuelto. Enseguida, Pérez Martínez dijo que otro de los pendientes con Oaxaca es el tema de la seguridad. Y no vamos a obviar que en materia de seguridad nuestro Estado es uno de los principales con los crímenes de violencia. La movilización magisterial concluyó sin que se registraran incidentes. Meganoticias, Yamilet Carranza.